En Costa Rica, la población migrante representa una importante fuerza laboral. Sin embargo, por su condición migrante, en muchas ocasiones se incumplen sus derechos laborales, haciendo su situación aún más difícil. Salir de su país en busca de mejores oportunidades no es fácil. Póngase en los zapatos de la otra persona. Mi nombre es Heidi Valtodano Estrada. Soy vecina de Upala, hija de migrante. Mi madre, en realidad, es nicaragüense, hija costarricense. Tengo más de cuatro años de estar en este programa de facilitadores del Poder Judicial, el cual me ha traído una experiencia muy enriquecedora en múltiples temas. Entonces, estamos al servicio. Uno de mis temas, en realidad, es estar atendiendo personas en situación, migrantes en estado regular e irregular. En el Cantón de Upala, la principal fuente de empleo se ha visto que son trabajos en piñeras, las siembras de los granos básicos, plataneras, cogidas de naranja. Esas son las principales fuentes de trabajo que tienen las personas. Bueno, la comunidad de Los Chiles es una zona donde hay muy poco trabajo. Nada más son dos empresas, piñeras y naranjeras. Allí hay muchos, digamos, por ejemplo, más en la piñera porque hay mucha gente que no tienen documento. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que a las personas no les pagan un salario completo. Tal vez si tienen algún accidente, pongamos, si como ellos no tienen documento, no tienen dónde ir a pedir ayuda. O sea, caigan todo porque saben que es un único empleo y si se quedan sin ese empleo, pues si ahí no podrían mejorar los pensamientos, digamos, que ellos traen tal vez como para mejorar sus vidas. Sí, aquí en San Rafael de Huatuzo la mayoría, la mayoría es gente campesina o somos campesinos, pero usted sabe que el fornalero es el que más mal gana. Y ahí los patronos casi siempre tiran a pagarle menos de lo que dice el código laboral. A veces las personas lo ven como común, es lo más grave del asunto muchas veces, porque lo ven de una forma común, como yo no estoy regularizado, yo no estoy regularizada, entonces sí tienen razón, tienen razón a no pagarme las horas extras, tienen razón a no pagarme el aguinaldo, tienen razón a no pagarme el seguro social. O sea, ellos lo hacen de una forma muy normal, se normaliza. Yo como facilitadora del poder judicial, una de mis labores es orientarlos. Número uno, cómo, qué trámites realizar para adquirir la regularización y cuáles son sus derechos laborales. Quiero decirle a las personas migrantes que ellos también tienen derecho a un salario completo, tienen derecho al estudio, tienen derecho a ir a un hospital si se enfermaron, tienen derecho a que si se les pasó algo en el trabajo ir al INN y a las personas embarazadas tienen derecho también a que lleven un control. Instarlos a que se regularicen, que sí se puede regularizar, que una vez teniendo la regularización continúa, digamos, esto del empleo, pero sin embargo a pelear esos derechos cuando no les pagan los aguinaldos, ejemplo, fin de año es muy típico que todos están despedidos casi, ellos trabajan, trabajan y ya un mes antes de los aguinaldos están siendo despedidos, que ellos tienen esos derechos. Como facilitadora yo les digo que ellos tienen que sentirse seguros en este país porque es un país libre, donde nosotros podemos hacer y no tener miedo, si nos pasaría algo pues tenemos donde ir, tenemos donde pedir orientaciones, donde nos aconseje y que nos sintamos libres. A mí me parece muy importante porque en realidad un programa como este es una cercanía con la población, con esa población que de pronto por estereotipos, por miedos, por muchas cosas dicen, ¿cómo voy a ir yo al Poder Judicial? ¿Cómo voy a ir a sentarme con ese juez? E inclusive aquellas personas tan vulnerables que carecen de alfabetización, que creen que ellos no tienen los derechos, que ellos, o sea, nadie los va a escuchar. Es tan importante porque ahí estamos nosotros siendo voceros, siendo representantes. Y entonces, en este programa de facilitadores, entonces yo creo que alcanzamos, abarcamos muchas personas que en aquel momento, cuando no existía el programa, no tenían esas oportunidades y han salido adelante. A mí me eligieron como facilitadora judicial en mi comunidad, en una asamblea. Tengo ya 11 años de ser facilitadora judicial y tengo muchos conocimientos. Y bueno, y es un trabajo que sí me gustó y me enamoré. Para mí es un honor poderle servir a la gente y demostrarles que con plata y sin plata se puede llevar cualquier proceso. Para mí lo más bonito de ser facilitadora del Poder Judicial es servir. Es ver la satisfacción de que aquella persona, aquel niño, aquella niña, aquella mujer, aquel varón, adulto mayor o joven lleve una respuesta, lleve una esperanza. Quizás no se le solucione de una vez, pero lleve una esperanza, lleve una luz, por lo menos se entiende un poquito o hay una esperanza donde no había nada. Entonces, para mí esa es la parte más bonita. A las personas facilitadoras judiciales las encontramos en las zonas más alejadas del país. Para conocer si en su comunidad existe este servicio, puede comunicarse con el juzgado contravencional más cercano o puede ingresar a la página oficial del servicio, facilitadores.poder-judicial.co.cr. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!